No sé cómo lo estamos haciendo, pero te voy a mostrar cómo es lo que podemos hacer. Le doy un poco más tu cabeza, y tú vas a hacer tu brazo, y lo que vas a hacer es entrelazaros y poniéndote la técnica. Aquí vas a ver. Esas. Uno. Dos. Tres. No dejes de decir cuáles son las cosas. Sí. Tres. 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 Aquí, en su trabajo, esta parte del mundo, tomándole la cabeza y llevas en la zona de esta. Tres. 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 No te quise. Seguro. Y una. A salir al izquierdo. Dos. El brazo derecho. Y uno. Tres. Cuatro. Así está bien. Después, lado izquierdo, lado derecho. Y el brazo. Acércate que estás tratando de empezar el hombro. ¿Ves? Y ahí terminas de subir el círculo descansado y vas a hacer la escritura. Tomas. Por la izquierda. Y ya. Y ya. Y el tren. Por la izquierda. Y la derecha. Y la derecha. Y eso. Todo. Todo. Desde esa pieza. Todo tienes que empezar la escritura. Entonces, si ya tienes tres, entonces son cuatro carnos. Como que es cinco. ¿Ok? Entonces es. Un. Dos. Tres. Dentro de la derecha. Hay que tener que ser pies. minuteью. Se pierden. Es. Ya tienes tres. Tres.